Bienvenidos, vamos a revisar en esta ocasión el tema de funciones racionales antes de entrar al tema en mención vamos a revisar que es una función una función es una relación en la que se agrega la restricción de que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno de los elementos del rango como podemos apreciarlo en la gráfica vamos a revisar que son cada uno de estos términos que significa primeramente el dominio de una función es el valor numérico que contiene los valores de la variable independiente que hace que la función de como resultado un número real en cambio el rango codominio o contradominio como también se lo conoce es el conjunto numérico que se forma de los resultados de la función al aplicar los valores del dominio en la presente gráfica ustedes pueden revisar el dominio de la función y el rango de la función como viene dado vamos a revisar ahora una función racional una función racional se define en términos de cocientes de polinomios en general una expresión r es una función racional si el valor de la función en este caso g de x sobre h de x en donde h de x sea diferente de cero en otras palabras el numerador y denominador sean polinomios y este denominador sea diferente de cero aquí también nosotros vamos a encontrar asíntotas las rectas fijas a las que se aproxima una gráfica se llaman asíntotas vamos a revisar asíntotas verticales se dice que una recta x igual a a es una asíntota vertical para la gráfica de una función f si la función se aproxima a infinito a medida que x se tiende a a por la izquierda o x tiende a por la derecha o la función se aproxima a menos infinito a medida que x tiende a a por la izquierda o x tiende a por la derecha también tenemos lo que son las asíntotas horizontales dice c a r una función racional definida como cociente de dos polinomios de la forma para ello nosotros tenemos tres teoremas lo fundamental aquí es determinar el exponente mayor tanto en el numerador como en el denominador y comparar en este caso si el valor de m es menor a n el eje x es la asíntota horizontal si m es igual a n la recta y igual a sub de m sobre b sub de n es una asíntota horizontal y si m es mayor a n no hay asíntotas horizontales para explicar esta parte vamos a revisar la siguiente función si vamos a trazar la siguiente gráfica lo primero que nosotros identificamos que se trata de una función racional en este caso donde numerador y denominador son polinomios lo siguiente que hacemos es utilizar una guía que se encuentra en el texto básico que permite trazar una gráfica de una función racional de una forma más rápida y precisa el primer paso es encontrar las intersecciones con x haciendo g de x igual a cero o en otras palabras igualando el numerador a cero por tanto 3x cuadrado igual a cero despejamos el valor de la variable y tenemos que x es igual a cero el segundo paso es hallar la asíntota vertical resolviendo h de x igual a cero en otras palabras el denominador igualamos a cero 16 menos x cuadrado igual a cero despejamos esta ecuación y nos quedaría el valor de x igual a más menos 4 si con ello obtenemos dos puntos de la asíntota vertical en este caso cuando x es igual a menos 4 y cuando x es igual a 4 el tercer paso es encontrar las intersecciones con y para ello nosotros igualamos a cero el valor de la variable independiente en este caso x y obtenemos que es igual a cero el cuarto paso es aplicar el teorema de asíntotas horizontales y para ello analizamos el numerador en este caso que tenga el mayor exponente y en el denominador el exponente mayor igualmente nosotros nos damos cuenta en el numerador es el exponente 2 y en el denominador igualmente es el valor de 2 por tanto 2 es igual a 2 para ello utilizamos el teorema 2 de asíntotas horizontales que nos menciona que la recta y igual a sub de m sobre b sub n es la asíntota horizontal por tanto y es igual en este caso utilizamos los coeficientes de los exponentes que nosotros obtuvimos en este caso los coeficientes serían 3 sobre menos 1 y sería igual a menos 3 este sería nuestra asíntota horizontal el quinto paso es determinar si existen las asíntotas horizontales cortan la gráfica para ello igualamos la función a nuestro valor que obtuvimos en nuestra asíntota horizontal en este caso 3x cuadrado sobre 16 menos x cuadrado es igual a menos 3 resolvemos esta ecuación y llegamos a obtener el valor de 0 es igual a menos 48 con lo cual nosotros concluimos lo siguiente que la gráfica no cruza la asíntota horizontal en el punto y igual a menos 3 por cuanto no se tiene una solución real finalmente trazamos la gráfica para ello nosotros podemos utilizar adicionalmente una tabla de valores y dar valores adicionales con la finalidad de tener una gráfica más precisa si en este caso yo he dado tres valores extras en este caso cuando x es igual a 1 cuando es igual a 2 y cuando x es igual a 3 si y vamos a obtener como resultado la siguiente gráfica tenemos las intersección con x y y que fue en el punto 0 0 tenemos la asíntota vertical en el punto x igual a 4 y x igual a menos 3 si y tenemos nuestra asíntota horizontal en el punto y igual a menos 3 por tanto de esta forma nosotros llegamos a obtener una gráfica de una forma más precisa gracias por su atención gracias 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 gracias